Hola, buenas Por favor, dime que puedo ayudarte ¿Quieres que cortemos un poquito las puntas? Perfecto, cuando me dices un poquito las puntas te refieres a lo que está un poquito más estropeado todo lo que quiera, dos deditos Vale, voy a quitarte todo lo que está así como más quemadito con las puntas un poquito abiertas y voy a cortar lo mínimo ¿Puedes confiar en mí? Vale, pues si me permites voy a ver un momentito y te digo cuánto te tengo que cortar El flequillo también, ¿no? Vale Yo diría que para ir bien Algo así sería mucho Son cuatro dedos Sí, bueno, quizás puedo cortarte un poquito menos Tres Perfecto Ya verás que cuando el pelo está sano crece mucho más rápido Muy bien, pues vamos a humedecer un poquito antes te voy a poner una capa Ahí va bien No te aprieta, no te molesta Muy bien No te aprieta, no te aprieta 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 Hay que humedecer bien, que luego si no nos llevamos sorpresas con el corte Si me permites voy a desenredar Te estoy tirando del pelo? No? Perfecto Te estoy tirando del pelo 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 Vamos a cortar en el flequillo Muy bien, ahora voy a ponerse una cremita en el pelo Si te parece bien, claro Voy a ponerse una cremita en el pelo Huele muy rico Voy a ponerse una cremita en el pelo Voy a hidratarte bien esas puntas que las acabamos de sanear Y no queremos por nada el mundo que se abra Voy a ponerse una cremita en el pelo Voy a coger un poquito más de crema y me voy a ir a la parte de atrás Voy a ponerse una cremita en el pelo Voy a ponerse una cremita en el pelo Gracias. Y ahora voy a desviarte el pelo. Gracias. Gracias. Voy a desenredarte ahora por la parte de detrás. Vamos a aplicar un serum. Vamos a aplicar un serum. Vamos a aplicar un serum que te va a proteger ahora del calor. Vamos a aplicar un serum. 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 riquísimo espero que te haya gustado el corte y el peinado pues nos vemos prontito para un tratamiento lo que quieras, lo que necesites aquí estamos excelente que tengas muy buen día